Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me... Padre del Cielo, te doy gracias en el nombre de Jesús, que Tú conoces el corazón y lo único que quiere el mío es hablar tu palabra, Señor, no palabra que tenga yo preparada, sino la que el Espíritu Santo quiera entregarnos. Y Tú ya nos diste una palabra esta mañana, cuando pasamos tiempo juntos los dos, no me la diste para mí, la diste para nosotros como cuerpo aquí. Así que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que saque de adentro de mi corazón esa palabra, Señor, sin ningún disturbio, sin ninguna preocupación de nada, sin ningún estorbo de ningún lado, que ningún demonio pueda meterse entre medio a estorbar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo clamo la sangre de Jesús en este lugar y declaro que Tu palabra corre y es glorificada como lo fue entre nosotros. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que el poder de Tu palabra, Señor, va a hablarnos al corazón. Yo vengo a recibir de Ti, Jesús, lo que Tú nos vas a hablar. Y yo sé que mis hermanos vienen preparados porque necesitan respuestas como la necesitaba yo, Señor, cuando me hablaste esta mañana. Gracias, Señor. Si es esa solamente la que tengo que entregar, Espíritu Santo, te sigo a Ti. Tú eres el ayudador, Tú eres el compañero, Tú eres el que me está enseñando y guiando a toda la verdad. Así que te escuchamos, Espíritu de Dios. Habla y glorifica a Jesús porque a Él le queremos glorificar solamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Primero que nada doy la bienvenida a todos mis hermanos, los que llegaron después que ya habíamos saludado, pero ahora a los que están escuchando. Señor, que sea el mejor domingo de Tu día, hermano amado, hermana amada, y que esta palabra te ayude a Ti como me ayudó a mí. Porque el Señor quiere hablarnos. El Espíritu Santo ha sido la persona de la Deidad que todo el mes de noviembre estuvimos viendo como iglesia, que era nuestro compañero, vimos que era nuestro ayudador, vimos que era el que nos enseñaba, el que nos guiaba a la verdad. Y hoy Él quiere hacerlo, porque esta mañana yo le pedí, le contaba acá a los hermanos que estuve hasta las tres y tanto de la mañana, metida en la palabra, por lo que Él me quería hablar de la paz. Pensé que tenía el mensaje entero. Y cuando desperté, después de haber dormido tres horas, porque desperté tempranito y tenía los ojos como pepa abiertos, me fui a tomar un cafecito para poder escuchar al Señor, porque me di cuenta que mi cuerpo físico quería dormir, pero mi espíritu estaba, dale, dale. Así que partí, me hice un café y me senté, abrí las cortinas y empecé a mirar el amanecer y le dije, Espíritu Santo, es todo lo que tienes para nosotros hoy o tienes algo diferente. Porque cuando me haces sentarme en ese lugar es porque algo me quiere decir, que allá no escuché, porque ahí estoy con todas las Biblias y todo, ahí estoy Él y yo. Y empecé a escuchar y me dijo, Salmo 12, gracias Señor. Así que el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, nos va a hablar con el Salmo 12 hoy día, hermano amado. A donde tú estés, yo voy a abrirlo aquí en las dos versiones de la Biblia que voy a usar, porque la Biblia amplificada me ayuda mucho a mí a traducirla. Y a entregarte a ti lo que está hablándonos el Señor. Aquí es un Salmo de David. Y David está diciendo en este Salmo, Salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, dice el versículo 2. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. El 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Fíjate lo que dice, al que por ello suspira, ni siquiera puede pronunciar ya palabra de dolor por lo que está viendo a su alrededor este hombre o esta mujer de Dios. Está suspirando, buscando ayuda del cielo. Y el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada siete veces. El Señor me empezó a hablar con esta palabra y me dijo, Tengo un mensaje para ti y para la iglesia. Es tiempo de domar la lengua. ¿Usted ha visto un domador como doma? Los domadores doman a los salvajes, a los caballos, que son salvajes, los doman, hasta que los pueden montar. Y el Señor dice en un salmo que no seamos así, como el burro, como el caballo. Y me estaba hablando a mí, no se insulte usted, porque me lo está corrigiendo a mí. Y a través de mí, al que le sirva, recibalo. Yo no vengo a corregir a nadie con mi fuerza. Deje que la palabra del Señor y el Espíritu le hable a su corazón. Lo que me decía el Señor al leer esto, ya no hay gente fiel. Es lo que uno se da cuenta al mirar el mundo alrededor. Ya no queda gente sincera en este mundo. Así veía David. Veía mentira, doblez, lisonjas. Gente que hablaba sin considerar las palabras que decía que podían cortar a otro. Él estaba mirando eso. Y en el versículo 3 empieza a aconsejar aquí el Señor. Que el Señor corte esas lenguas lisonjeras y los que hablan con orgullo. Que el Señor corte eso de mi vida, Señor. Porque yo no puedo corregir a nadie más que a mí. Que de mí no salga ninguna palabra lisonjera, ninguna persona. Sino que palabras de amor, de verdad, de un corazón que les ama y que les habla. La verdad en amor, Padre Celestial. Y luego, Él está pidiendo. Que esa gente que dice, bueno, lo que yo digo es lo que va a contar aquí. Porque yo tengo la autoridad en esta situación. No, esas lenguas, dice el versículo 4, no prevalecerán. Porque nuestros labios no son propios nuestros. Para ordenar nuestra propia voluntad. ¿Quién es el Señor sobre nosotros? Jesucristo. Él tiene algo que decir. Cuando leí eso me di cuenta. Cuando algo me toca enfrentar a mí, yo no puedo corregir al otro. Que me habló mal o me dijo algo de mí. La que tiene que arreglar su vida soy yo. Yo tengo que verme con el Señor. Ir a Él y ser transparente y decirle, Señor, estaba apuntando a todos. Pero me doy cuenta que yo a los demás no puedo cambiar. Si tú me lo muestras, es para que ore. Para que ellos puedan entender la importancia que tienen las palabras que decimos. Nosotros, tus hijos. Porque al mundo no lo vamos a cambiar. El mundo habla bajo el padre del mundo, el maligno. El mundo habla mal. Pero yo estoy en el mundo, como decía mi hermana. Soy una rosa entre espinos, dijiste tú, por el amor que nos tienes, Señor. Tú sabes dónde estamos. Y lo pasaste tú aquí. Tú lo sufriste todo. Pero nos das un ejemplo que lo hiciste no para mostrarte que tú eras maravilloso, sino para mostrarte la intención de Dios al crear hombres y mujeres que pudieran hablar palabras. Palabras, palabras que escoge cada uno decir. No te apures en hablar. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor? Y por qué nos pasan cosas a veces cuando el enemigo toca algo de tu fibra que te hace y ya no aguanto más. No lo voy a aguantar. Tengo que decir algo yo. Tengo que darme, defenderme un poco aquí. Y el Señor te está diciendo, como decía, a la rosa. Él la puso entre espinos, pero esa rosa es preciosa. Esa rosa es hermosa. Tú eres hermoso para el Señor. Tú eres su Hijo amado. Tú eres para Él lo máximo que tiene en este mundo. Él crió el mundo entero. Él lo formó, esta tierra, con todo lo hermoso que hay para que tú la disfrutes. En medio de una pandemia, sí. Porque el mundo que tú ves alrededor, lo que está hablando mal, depende de ti. Cuánto lo escuchas, cuánto pones atención a Él. El Señor me hablaba en Proverbios 3. Vayan a Proverbios 3. Y voy a ir aquí yo también, en las dos versiones que estoy mirando. Porque quiero entregarte la palabra como me la entregó Él a mí. Proverbios 3. El Señor en Proverbios nos dice en el versículo 5. Fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Fiarse de alguien. En inglés dice trust. Confía en el Señor. De todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento, en tu propio entendimiento de la situación que estás enfrentando. El Señor te está diciendo, mientras te están dando, chum, 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 con la lengua, o noticias que estás escuchando, o situaciones que están hablando, personas que te están diciendo cosas que no te están edificando. Están edificando. Fíate de Jehová. Él está escuchando. Tú no pongas que tu corazón, no pongas tu corazón para que lo dañe nadie. Esas espinas no están para pincharte a ti, rosa mía, te dice el Señor. Señor, esas espinas no están para eso, están para que tú te ibas en comunión conmigo, porque estamos atravesando un tiempo en que estoy sacando de ti lo que necesito limpiarte para llenarte de mi aceite, del aceite, de la unción, de lo que tengo para ti en cada situación que me has podido vencer. Dios te dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, reconócelo en todos sus caminos, dice el versículo 6, y ¿qué va a hacer él? Va a enderezar tus veredas. Va a enderezar que esa palabra, enderezar, va a ponerlo derecho, lo va a hacer agradable y bueno. Dios se endereza lo que se estaba enchocando en ese momento. Tal vez tuviste una reacción de dolor, tal vez buscaste sacar afuera tu dolor, decirle a la gente que estaba a tu alrededor, basta ya, no quiero más, no puedo más, ¿tacuando esto? Y luego el Señor te va a llevar porque tú estás confiando en Él con todo tu corazón. Hay una palabra que escuché con respecto a la sanidad. Cuando estaba viendo la paz, porque estamos, y vamos a encender la velita aquí, estamos mirando la semana, esta semana de la paz, que es el tiempo antes de la Navidad que vimos esta semana. La paz, la paz, el shalom del Señor. El shalom del Señor, como le decía en la oración esta mañana, no es como a veces pensamos nosotros, que va a estar sin guerra la cosa, que no van a haber conflictos a tu alrededor. No, hermano, mientras estés en el mundo, va a haber conflicto, va a haber guerra. ¿Se acuerdan los pastorcitos en Lucas 2 que vimos la semana pasada? Estaban cuidando y velando en la noche, sus ovejitas. Ellos eran gente humilde, pero que esperaban la venida del Mesías. No sabían cuánto estaban en medio de crueldad terrible, de guerras, conflictos horribles donde ellos vivían. Siempre ha sido así, pero de repente, un ángel aparece, y ellos temen una luz muy fuerte, y este ser alto, grande, que se aparece, y le dicen, no teman. Ha nacido, y da la profecía que había dado Isaías, en la ciudad de David, el Mesías. Está en pañales, y les da la descripción. Y mientras habla, él, los otros que estaban durmiendo, algunos estaban velando, otros descansando, despiertan todos con esta luz, y empieza un coro de ángeles a cantar, un coro, una muchedumbre de ángeles, un de repente de Dios, a cantar gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Tú crees que ellos esperaron que estuviera todo bien para aparecer? No. Los de repente de Dios que vas a tener tú, y voy a tener yo, van a ser en medio de conflictos grandes, porque este Dios que tenemos, está enseñándonos a depender constantemente de él. Él sabe muy bien que tú viniste a Jesús, porque solo no lo podías hacer. Yo necesitaba un salvador, lo necesitabas tú. Yo necesitaba a alguien que fuera el dueño de mi vida, porque el Dios que yo tenía, era una religión que no me ayudaba, y me quedaba haciendo las cosas con mi fuerza y fallaba. Pero cuando lo encontré, y lo recibí en mi corazón, y empezó a enseñarme, y a hablarme al corazón con su palabra, y a mostrarme la verdad, a darme esa vida nueva que tienes tú y yo, empecé a darme cuenta que aunque estaba rodeada de gente que no lo conocía, incluso en mi propia casa, que me perseguían, que me decían que estaba loca, que me había pasado, que me llevaba con la Biblia, que por qué no salía, que por qué no hacía esto, que es rara, qué pasó contigo, te metiste en una secta, toda esa persecución. Pero algo pasaba en mi interior, que ellos no podían ver todavía, pero llegó el día en que todos lo han visto y han recibido al Señor. Dios te pone como luz en la oscuridad, no te pone luz donde hayan otras luces, te pone en un lugar donde tú puedes brillar. Estás dejando brillar la luz de esa esperanza que hablamos, estás dejando brillar la luz, María Teresa, de esa paz que te di, porque el shalom que te doy yo, no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflicto, es estar enteramente completo, que no te falte nada en medio del mundo donde te toca vivir. Completo, entero, sano, íntegro, sin que te falte salud, sin que te falte nada de lo bueno, porque como decía la palabra de la rosa de Nantes que confirmaba mi mensaje, es porque Dios sabía que esas espinas que están ahí no son para atacarte a ti. Hermano amado, están defendiéndose a la manera de ellos, y si te pinchan a ti, es porque están inseguros. Y si tú reaccionas, es porque hay un área de tu vida en que tú necesitas conocer lo que dice este salmo hoy. Hay un área de mi vida que todavía yo pensé que la había superado, pero me di cuenta, no, me duele todavía. Cualquiera cosa que se trate de mí, pero me toca un hijo y yo voy a asaltar. Es algo de la mamá. Me toca a nadie así, y yo trato de proteger y hacer, y el Señor me estaba diciendo, te avisé, te anuncié, te dije que vendría, si me dijiste, no me preguntaste, ¿por qué andas tan apurado? Y yo pensé que andaba bien, pero me estaba corrigiendo, me estaba mostrando que Él quería una dependencia total de Él, porque, hermano amado, una constante dependencia, esta vida nueva que te dio el Señor. Cómo vivir constantemente, dependiendo de Él, es conocer Su palabra y saber que en ella me puedo apoyar. Porque como dice aquí en este proverbio el Señor, Él decía, fíjate de mí. No te apoyes en lo que puedes hacer tú. Yo sé que tú no puedes. Por eso te envié el Ayudador, por eso te envié el Espíritu Santo, por eso estoy aquí con mi palabra, para decirte, te estoy sosteniendo, te estoy levantando. Sostengo la tierra donde estás. El planeta no salió disparado, ni han caído las estrellas sobre ti. Todo está funcionando. Todavía no ha llegado el fin. Estás ahí con un propósito. Eres parte de mi cuerpo en la tierra. Me decía la palabra al corazón mientras preparaba este mensaje que nos quiere dar hoy el Señor. Y aquí nos está diciendo, en este versículo, reconocelo en todos tus caminos. Reconócelo. Date cuenta que Él está. Él vino a vivir en ti para no irse jamás. Te dejó su Espíritu. ¿Te acuerdas que lo vimos? En Juan 14, Él va a estar para siempre contigo. Él no se va a ir de ti. El Espíritu Santo vino a quedarse. Aunque tú a veces no lo tomes en cuenta y te espantes con las cosas, Él está ahí haciendo algo, suavecito, esperando que te calme para venir a posarse en ti y llevarte a esa paz que sobrepasa todo entendimiento y te va a decir, toma autoridad sobre esa situación. Tienes mi nombre, te dice el Señor. Dile a ese Espíritu que te está afanando. Dile a ese Espíritu que te está preocupando. Dile a ese Espíritu que te está asustando. Fuera, yo no te recibo en el nombre de Jesús. Y apenas tú lo hagas, hijo mío, yo vuelvo. Para enderezar lo que tú no puedes hacer. Pero estoy esperando tu boca hablar porque te di mi palabra para que la sueltes por fe en medio de un mundo que no tiene fe, la fe verdadera que tienes tú. Esa fe está tan fundada. No es el poder creer con mi fuerza lo que no conozco. Yo conozco la verdad. Conocí a Jesús y sé en quien he creído. Ha sido fiel para mi vida a Él. Ha sido fiel en los momentos más difíciles que me ha tocado vivir en mi vida. No con gente que yo esperaba, sino con gente que no esperaba. Porque el enemigo va a usar a gente que tú no esperas, que te hagan daño. Pero siempre Él va a estar para enderezar tu camino y ponerte en un lugar. El versículo 6 aquí dice, Él dirigirá en la Biblia amplificada y enderezará y hará planito tus caminos. Dios los va a poner así para que tú puedas pasar en medio de la persecución. ¿Te acuerdas cuando Jesús, después que entregó la palabra que el Espíritu del Señor estaba sobre Él, que había venido a sanar, a vendar al quebrantado de corazón, a dar vista a los ciegos, el Espíritu de Jehová dijo, está sobre mí. Esa palabra de Isaías, que era tan necesaria. Oír estaba diciendo, hoy se cumple. ¿Y qué quisieron hacer? Lo que a Él, a ellos venía a Él. Quisieron empujarlo. Cuando salió de la sinagoga, empezó a caminar y lo quisieron llevar hasta un risco y tirarlo para abajo de un precipicio. Pero Él siguió. ¿Por qué? Porque estaba con la unción. Y la unción no toca a un hijo de Dios. La unción es la presencia del Espíritu Santo. Él no se ha ido cuando te quieren empujar por el risco para abajo, pero como tomas un tiempo para que tú puedas ver, porque estás siendo perfeccionado por Él. No te acuses ni te condenes, sino que empieza a buscarlo a Él. No vayas, no corras a donde alguien que no puede recibirte en ese momento porque no tiene la fuerza. Te va a dar algo que se le imagina a Él o te va a decir una palabra que se le ocurra. No todo el tiempo va a tener la palabra para ti. Corre a Él. Habla con Él. Habla con el Señor. Señor, no lo esperaba. Que me dices tú. Se lo puedes decir llorando. Se lo puedes decir con el corazón hecho pedazo. Señor, yo no quiero llorar, pero ya esto me tiene cansado, le dijo Pablo al Señor. ¿Dónde voy? Voy a hacer lo que me mandas a hacer y me salen en contra y me quieren matar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo aprendió después de esa oportunidad y empezó a tomar autoridad y empezó a escribir cosas que le mostró el Señor. Tu lucha, Pablo. Tu lucha, María Teresa. No es contra sangre y carne. No te olvides. Deja que digan lo que quieran decir. Están siendo usados por otro espíritu, no por el que tienes tú. Y tú tienes una coraza de justicia. Toma el escudo de la fe ahora. Va a ser apagar todos esos dardos que te están tirando. ¿Y qué va a pasar con ellos? Son dardos de fuego que tira el enemigo para quemarte. Pero tú no se los vas a devolver a ellos para que los maten. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a decir, Señor, perdónalo. Ya lo perdoné. Debe estar mal. Por eso me hablo así, si es un hermano, si es una hermana. Me hablo así porque está mal. Señor, yo lo perdono. Me pongo del lado tuyo. Inmediatamente, él endereza tu camino porque tú estabas yéndote a la depresión, hacia abajo. Pero él te levanta y te pone con los ojos en él. Y empiezas a salir de la situación y te das cuenta qué quería el enemigo cuando buscas algo en tu familia que no están preparados para ayudarte porque tú tienes revelación de algo y ellos no. No los ataques. No les diga, ayúdenme pues, entiendan que estoy hablando yo. Por favor, tengo que hacer tanta... No, no, María Teresa. Perdón. Perdón, Señor. No lo voy a volver a hacer. Y llamar después y decirle, familia, perdónenme. Estaba mal. ¿Qué iban a hacer ellos? Se iban a perdonar. Y al que te estaba ofendiendo, dile, perdóname porque reaccioné a lo que me dijiste. Perdóname y salete de ese lugar. Qué difícil es, parece. No es fácil, pero tienes un ayudador. El Señor nos está llamando, iglesia. Quiero que veamos, Santiago 3, por favor, esta palabra. La quiero dar como la está dando Él porque la verdad que me entregó tanta información esta mañana que necesitaría un día entero para enseñar y no sé a veces cómo ponerlo en un poquito como quiere Él que lo haga. Pero Santiago 3 dice así, hablando de la lengua todo el capítulo del versículo 1 empieza a hablar de la palabra que tú hablas que refrenes la lengua y termina diciendo en una parte que me tocó el corazón a mí esta parte, el versículo 18 que es el final de ese capítulo 3 de Santiago. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Qué pasa con esto que te está diciendo el Señor? Cuando una persona habla mal es porque tiene algo en el corazón que está mal y esa persona está usándote a ti porque el enemigo está usándola con cosas negativas que están en su alma aunque es un hijo o una hija de Dios en muchos casos cosas que su alma necesita sanar. En el versículo 13 después que habla todo él de domar la lengua dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El versículo 13 muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No te alborotes te quieren sacar de tu paz te quieren quitar esos enemigos que están usando esa persona del lugar en que quiere Dios que estés tranquilo con él porque él te defiende como vamos a ver el término del salmo el 14 pero si tenéis celos amargos y contención en tu corazón no te jactes ni mientas contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica 16 porque donde hay celos y contención allí hay perturbaciones y toda obra perversa entonces cuando está esa parte humana nuestra en que sin darnos cuenta estamos tratando con nuestra fuerza a veces estamos con amarguras en el corazón que no nos damos cuenta cosas que no hemos dejado que la limpia el Señor o está trabajando él todavía en esto no hay condenación en esto solamente hay salvación él te está diciendo lo que vamos a hacer y va a ser excelente como termina esta sabiduría no es desciende de lo alto sino que es de acá no la use cuando percibas que en tu corazón en tu en tus emociones hay contienda hay algo háblalo con el Señor dile Señor hay algo en mi corazón que necesito tu ayuda no quiero hablar lo voy a hablar contigo y si alguien te está hablando mal con la sabiduría animal la sabiduría que viene de la carne está hablándote por celos o contienda ahí viene la perturbación pero tú no tienes que dejarte que te perturben tú tienes un espíritu de poder amor y dominio propio tú lo sabes ¿no es cierto? yo también dilo háblalo con el Señor tú me diste espíritu de poder amor y dominio propio no de cobardía ante esta situación y me acobardé Señor me vino mucho dolor pero esa persona necesita tu ayuda ¿y qué es lo que voy a hacer ahora? voy a usar la sabiduría que es de lo alto versículo 17 que es pura esa es su palabra toda la sabiduría está en la palabra de Dios Dios es sabio y toda la sabiduría viene de Dios y Jesús fue hecho para ti sabiduría santificación y justificación ¿por qué te estoy diciendo que debes depender de Él? en Juan 17 perdón en Hechos 17 antes de terminar lo de Santiago me está llevando para allá no sé me faltan dedos aquí para marcar donde tengo pero lo vamos a lograr Hechos 17 vayan allá por favor el Espíritu Santo nos está ayudando porque Él quiere hacer algo hoy día con nosotros Él quiere mostrarnos lo que podemos hacer nosotros con su ayuda el versículo 28 del capítulo 17 de Hechos 17 Hechos 17 28 porque en Él en Él en Él yo soy en Yahweh vivimos nos movemos y somos en Él tú vives en Él te mueves en Él eres ahora y qué es Él para ti Él vino a hacerse en ti vino a vivir tu cuerpo es su templo su espíritu y el tuyo uno son y Él quiere en tu espíritu con su espíritu esa sabiduría de Él salga de ti esa santidad de Él te aparte de la cosa que están tratando de contaminarte a ti y te ponga en ese lugar en que tú sabes que tú estás bien con Él que nada te va a arrancar de su mano que nada te va a cambiar aunque caigas tú ese momento aunque falles en ese momento Él te va a levantar porque Él nunca ha estado para condenarte Él te quiere salvar y seguir salvando amada iglesia esa sabiduría que es pacífica llena de paz en esta Navidad como vimos la paz tenía que atacar el otro quitar paz de alguna manera estoy segura que alguno pasó otra prueba también es amable es benigna es llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía cuando tú dices la palabra de Dios en vez de responder con ay me dolió no en vez de decir eso dice hablas con el Señor te quedas callado mientras hablas con Él me está doliendo ¿qué hago aquí Señor? no sé qué decirle déjala hablar hasta ahí llegué déjala hablar déjala hablar déjala decir que saque y se desahoye todo y tienes la coraza de justicia hasta ahí llegó hasta ahí llegó pero cuando tocó algo que era muy amado para mí a mí no me importaba a mí pero algo que yo amo ahí yo salté y me di cuenta me faltaba la fe el escudo de la fe haber tomado la fe en Él y decir Señor está mal ella no yo está mal este no yo ayúdalo Señor ayúdalo Señor porque estoy aquí con tu sabiduría para mostrarle que no me va a mover nada me va a mover desde el lugar que tú me amas y que amas a mis hijos y que queremos el bien no está viendo ayúdalo a ver empieza a clamar por la persona en vez de quejarte tú me enseñó ayer el Señor y que lo que pasa después el fruto de justicia es de estar bien con Dios se siembra en paz tú estás en paz aunque el otro no estés y haces tu parte y te despides y vas a tu lugar a estar con el Señor no a quejarte con tu familia porque todos queremos de alguna manera alguien que nos abrace pero a veces cuando te tocas solo no hay nadie no tienes no puedes porque estás tienes que ser un ejemplo y cuando fallas pides perdón pero cuando no puedes nada acuérdate que tienes al ayudador Él quiere decirnos que es tiempo de gran salvación porque nos va a mostrar ahora en el Salmo vayan de vuelta al Salmo 12 por favor lo que nos quiere decir el Señor leímos hasta el versículo 6 y ahora vamos a terminar el Salmo voy para allá tú Jehová dice el versículo 7 primero vemos que la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada purificada siete veces entonces cuando tú dices una palabra de Dios en respuesta a una palabra de dolor que te trae alguien o ataque que va a pasar esa palabra va a enderezar limpiando la situación dice el versículo 7 tú Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre el Señor me dijo con esta situación que aquí en el Salmo que aquí en el Salmo 12 los versículos 7 y 8 que vamos a leer el versículo 8 dice cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres cercando el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar y va a usar palabras que te van a tocar esa fibra tuya que el que te iría llevarte de aquí firme con tal firmeza que nada te va a tocar dice el Señor en esta palabra cuando leímos ahí en Santiago 13 el versículo 18 siembra paz siembra paz y aquí el Señor te dice yo te protejo el versículo 7 del Salmo 12 yo te protejo yo te guardo yo te preservo y te voy a defender de toda la gente y del mundo como está no busques que cambie los conflictos que paren las guerras tal escrito que habrán pero yo te voy a preservar lo que necesito es lo que te dije yo te quiero guardar pero tienes que confiar confiar en mí correr a mí tirarte a mis brazos yo te sé abrazar lo que quiere decirte el Señor que esa constante dependencia de Él es constante tic tac dependo de Ti Señor como nos decía eso que les mandé que me llegó de Isla de Pascua el respirar de Tu diafragma está diciendo hay Dios es el Dios que no podía nombrar Israel hay Dios y ese Dios está escuchando mi gemir mi silencio a veces mi dolor en un gemido de un respirar y Él me quiere ayudar no te olvides de eso Él envió al ayudador Él se sentó a la diesta del Padre y se sentó contigo para reinar y cuando se sentó envió al Consolador a la tierra envió al ayudador envió al que tiene el poder para ayudarte en cualquier situación y tú lo estás reconociendo pero tienes que entender que Él quiere estar que tú puedas en un momento entender no se trata aquí de llenarme solamente de Tu palabra sino depender de ella como que estuvieras Tú en cada una de ellas tomándome en Tus brazos Señor toma así la palabra del Señor el poder del Espíritu Santo te va a ayudar a guardar tu boca porque Tú le vas a pedir a Él como empezaba a decir aquí y va a terminar diciendo este salmo al Señor el Señor dice en el versículo de este salmo cercando andan los malos el versículo último cuando la vileza se exaltaba entre los hijos de los hombres pero ¿qué es lo que tú tienes que pedir al Señor? hay perversidad en el mundo en la boca de los hombres pero el Señor es constantemente fiel hacer ¿qué? hacer la palabra que Tú le entregas que actúe en tu vida porque Tú vas a permanecer habitando en esa palabra Tú vas a estar en esa constante dependencia en habitar en esa nueva vida que te dio el Señor de aquí vamos a salir habitando en esa vida nueva que nos dio Él hay un salmo que te va a decir lo que tiene el Señor para que hagamos salmo 17 3 dice así tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nadie me cuayaste he resuelto que mi boca no haga transgresión Dios me dijo estoy esperando que tomen decisión ustedes tienen que tomar una decisión ante Él y decirle hoy Señor he resuelto que mi boca no hará transgresión y cuando Tú se lo digas a Él Él va a hacer algo para ayudarte a Ti porque Él respeta tu voluntad si Tú quieres resolver sólo sus problemas no vas a necesitar de esta dependencia total yo he entrado en un tiempo en que decidí no puedo seguir viviendo si no dependo totalmente en Ti Señor porque el mundo como está la verdad no me da solución y yo he visto y no me voy a olvidar por mucho que estén gritando otras cosas tan fuertes que me traten de hacer olvidar lo fiel que has sido Tú para mi vida Señor cuántas veces nos has protegido cuántas veces nos has guardado Señor en el Salmo 18 6 dice así en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos cuando estás preocupado y las cosas te salen mal dice el Señor clama a mí yo escucho habla conmigo primero hijo mío habla sabiendo que te escucho y que tengo la solución en el Salmo 34 12 dice el Señor quien es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien busca la paz y síguela si no hay paz en una situación no sigas busca la paz es una decisión y la tomamos hoy Señor voy a parar diciéndole a mi boca no me voy a apurar en hablar boca no voy a transgredir lo que puse hoy delante de ti Señor toma una decisión con la ayuda de tu gracia voy a recordar que estoy en la tierra para solo escuchar lo que tú tienes que decirme en cada situación porque las veredas de mi camino las necesito enderezar hoy gracias Señor ¿cuántos pueden decir Señor yo creo que este salmo me está hablando a mí porque quieres tú que yo recurra siempre en mi corazón a ti que no me olvide que no estoy solo y que al tomar esta decisión que mi boca no hablará mal tú vas a recordármelo para poder sujetarme Señor cuando mis emociones me fallen y si caigo Señor de inmediato te diré Señor fallé y tú que ya lo viste y me perdonaste me vas a dar la mano una vez más para ponerme de vuelta en ese lugar de seguridad te acuerdas de Pedro caminó sobre el agua con una palabra ven cuando lo vio le dijo quiero Señor este es tiempo de caminar sobre el agua hermano amado la cosa no está fácil en el mundo y tú tienes que andar en lo sobrenatural que te está diciendo el Señor toma estas palabras guárdalas en tu corazón entiende que Él siempre está por ti para ti en ti y te está diciendo vamos ven y si tú empiezas a mirar las olas como lo hizo Pedro y a mirar solamente agua y viento y todo contra ti y saca los ojos del ven no te va a dejar hundir te va a levantar y junto con Él vas a llegar al bote donde está tu seguridad que nadie te quite esta fe en tu Salvador porque en el mundo donde estamos necesitamos 24 horas al día salvación y Él no ha cambiado de nombre sigue siendo Jesús el Salvador sigue siendo Cristo el ungido el lleno de poder que te dio a ti el mismo espíritu que estaba en Él y lo mandó sobre ti iglesia para darte poder que el Señor les bendiga y que tengan la mejor semana tenemos una lucecita prendida que era paz y yo la voy a poner delante de nosotros ahora porque viene otra esta lucecita que estamos preparando la luz es Jesús en las tinieblas está alumbrando en cualquier tiniebla que te toque atravesar está esa lucecita en tu corazón pero a veces se taponea con cosas y hay que saberla sacar diciendo Jesús tú eres la luz de mi vida gracias porque tengo una esperanza viva tengo tu palabra que nunca vuelve vacía porque hace lo que tú dices que hará y te doy gracias que ahora esa lucecita de paz va a quedar alumbrando igual que la esperanza pero ahora Señor para esta semana tú nos traerás el amor que es la luz que quiero prender en mi corazón y nos vamos iglesia amada sabiendo que no solamente él derramó el amor en tu corazón por el Espíritu Santo sino que él no para de amarte cuando te hundes no cambia su fidelidad jamás él te ama tanto nos ama tanto él vivió lo que viviste tú y lo venció no para decirte mira yo pude tú no no para decirte lo hice por ti y lo sigo haciendo desde el cielo te envié el mismo ayudador que tuve yo y la palabra que estás usando se va a abrir cada vez más más y más para alumbrarte el camino en lo que hay por delante hijo mío porque el de repente que te prometí en tu vida lo verás antes de entrar al 2021 que será un año como ninguno va a terminar este año de repente con algo grande para ti no sueltes tu fe iglesia en el nombre de Jesús cuántos pueden decir que bueno es Dios amén cuántos pueden decir confío en él me apoyo en su palabra porque su palabra es la que me sostiene y su espíritu es el que me sostiene junto con la palabra el espíritu me da el poder para poder sostenerme él es mi fortaleza mi compañero mi consejero mi consolador mi ayudador mi abogado me defiende cuando los demás no entienden me defiende él lo importante señor es que estoy aquí delante de ti y puedo seguir diciendo que bueno es para mí no me voy a olvidar de tu bondad es lo que voy a agrandar señor no cesaré de decir gracias para cada día tengo ayuda señor y si algo se enchueca ya sé que lo vas a enderezar gloria al señor que tengan la mejor semana amados hermanos en el nombre de Jesús y y y y y y y y y